Digo, son buenos guachiturros, pero me encanta. Sí, está bueno. Y vos te casas de risa, me gusta, vos te divertís, la pasás bien. Sí, yo la verdad, a mí no me entran las balas. Estás curtido. No, que es algo para mí nuevo, totalmente diferente, televisión, un programa tan visto. Yo la paso bien, la gente maravillosa, los que laburan ahí. Sí, la pasás bien, pero es como una apuñalada cada vez que se va un compañero. Él festejó que se va un compañero. Cada vez que se va un compañero, te quiero preguntar, ¿qué te pasa hoy sabiendo que anoche quedó fuera Rocío Marengo? No le importa nada de Marengo. Es que todos los domingos se va uno, a la larga se van a ir todos y va a quedar uno que va a ser... Pero Marengo te molestó que se fuera. Algunos te disfrutan, claro. Si me molestó que se fuera, yo me fui a la segunda semana y no sé si a Rocío le habrá molestado. Pero tuviste una rivalidad un poco con Marengo. No, pero... Una rivalidad televisiva, digamos. Es que en un momento me dijeron, estás muy apagado, tenés que jugar un poco. Y yo no soy mucho, la verdad no estoy para crear ningún conflicto. Entiendo un poco que hay que ponerle ese condimento también al entretenimiento. Yo no voy por ese lado, la verdad no... Pero lo que estuvo con Rocío estuvo bueno. Y porque si era un contrapunto, jugaste con la única para mí que sabe jugar en reality, con la que le puso el picante hasta ahora. Es que justamente eso. Rocío viene con la experiencia del otro Masterchef, sabe cómo es el juego. Es muy buena cocinera. Yo entiendo su frustración y que por ahí yo soy de los peorcitos y voy zafando como un campeón. Claro, tal vez vos ganás con actitud o con, digamos, me parece otra cosa. Pero mis platos no son malos, pueden parecer malos, pero son comibles. No comibles, bien. Te juzgan por la comida. Sí, creo que el carisma no conmueve mucho al jurado. No, no, yo estoy seguro que es eso. Vos lo que presentás es un plato de comida y lo que critican es un plato de comida. Si fuera un campeonato de personas, por ahí sería diferente, pero estos juzgan la comida. ¿Y a Marengo le jugó en contra a Marengo? ¿O será así tan explosivo como era con el jurado, por ejemplo? Más allá de que su comida era buena. Para mí no, porque está bien, cada uno se planta en el lugar que quiere y defiende su plato de comida a capa y espada. Yo, la verdad, lo pruebo, está feo, me preguntan, che, no, está horrible, es incomible, te podés fallar. Bueno, ayer Marengo claramente sostiene la teoría conspirativa del jurado en contra de ella y esto pasaba. ¿Qué pasa? Sí, acá estoy. Pero estás con miedo de irte, todo el tiempo decís lo mismo, miedo de irte. Sí, me da pena. ¿Y pero por qué te ves afuera ya? Sí, porque yo me agarró, perdón. Me daría pena irme porque me voy con algo que no hubiese querido hacer. ¿Y qué pasó con todo lo que vi acá? Nada, vi, acá había... nada, nada. Estás enojado por tus compañeros porque agarraron pocas cosas al mercado. Tienen todo un mercado lleno de cosas, agarran tres porquerías. ¿Qué van a cocinar? ¿Alguna eliminación van a cocinar con cuatro cosas? Sonrisa, mujer, vamos, ánimo. Un aplauso para nosotros, vamos. A mí me llama la atención que sabiendo tanto de cocina, pasaste a la segunda estación y sin pensarlo seguiste haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo el mono. Sin agregarle absolutamente nada. Sí, no había mucho más para hacer, para mis conocimientos. Y después pasaste a la tercera estación y seguiste haciendo la receta del mono de la segunda estación. O sea, en ningún momento yo sentí que Rocío puso algo más de ella en lo que estaba haciendo. Le puse mucha garra porque realmente una prueba de estas en eliminación yo considero que es muy injusta porque yo vengo a jugar a darlo todo. ¿Otra vez con el darlo todo? Sí, yo vengo a darlo todo, pero realmente quiero darlo todo con mis ingredientes. Considero que es muy injusto. Considero que es muy injusto. ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿Llora o no? Ahí cerca, la verdad. ¿Llora o no? ¿Es de verdad que está llorando o es truchón? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Es bastante sensible. Ahora, si es injusto, es injusto para todos porque todos estaban con la misma regla. ¿Ustedes lo sintieron así también muy injusto? No. Es parte del juego. Mi vieja con esas cosas que yo agarré hace unos canelones de la hostia. Obvio. Y sí, tenés que adaptarte. Aparte, justamente es eso, ser cocinera. Tendría que haber venido algún día Rocío a comer a la casa de mi vieja los canelones para saber de qué se trata. Sí, Costi, desde el móvil, desde el planetario. Desde el móvil. Varias cosas que he apuntado en la charla tan interesante, tan nutrida. El señor Santiago del Moro dice exactamente lo mismo que dicen ustedes en el piso, que dijo Paola y que dijo el querido mono. Bueno, a los jueces no les interesa el carisma, no les interesa nada de nada. Solamente juzgan el plato. Por eso está visto que puede ser muy carismático y si tu plato no te acompaña, el horror como ha pasado. Ahora, las lágrimas de Marengo. ¿Son de verdad? Son de verdad. ¿Recuerdan en la eliminación anterior que ella dijo que se iba, o sea, fue eliminada, pero ella se dio por ida por sí misma, anunciando un bebé? Un supuesto embarazo, sí, se tocaba la pancita, sí. No anunció, jugó al misterio. Jugó con un bebé, que ya es. Bueno, claro. No, es su deseo. Jugó con el misterio, Nicolás. Después terminó diciendo que todavía no, pero que es su proyecto de vida. ¿Deseo? ¿Ah? ¿Será que se le cumple el deseo y por eso estaba tan sensible? No sé.